Alrededor de 5.000 personas acudieron a la solemne procesión del Santísimo Sacramento en la fiesta del Corpus Christi, en donde el Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, invitó a los fieles católicos a hacer una reflexión sobre la transformación de cada uno de nosotros. No se hagan ajenos a la realidad de su ciudad, transformenla, transformenla ustedes, en todos los sectores y en todos los aspectos. Nuestra Eucaristía tiene una proyección social y quienes la celebramos adquirimos un compromiso social, un compromiso con la transformación de nuestra sociedad. Encontremos a Cristo, ya lo encontramos en su palabra, ahora en su cuerpo entregado y en su sangre derramada por nosotros. Y que este encuentro nos transforme y nos comprometa. Luego de la ceremonia eucarística, los miles de católicos realizaron la procesión del Santísimo Sacramento, en donde miles de personas caminaron por la calle López Cotilla, desde el Templo Expiatorio hasta la Catedral Metropolitana. Durante el recorrido, elementos de la policía vial realizaron los cortes a la circulación, acompañados por personal de protección civil y bomberos, estatal y municipal, también por paramédicos, quienes reportaron un saldo blanco en la celebración del Corpus Christi. El cardenal José Francisco Robles Ortega habló del reino de Dios y dijo a los presentes que cada uno debe darle solución a los problemas sociales que enfrenta la ciudad de Guadalajara. Como que nosotros quisiéramos decirle a Jesús, haz que desaparezca todo eso, haz que desaparezca la prostitución, haz que desaparezcan los vicios, los drogadictos, que desaparezca todo lo malo. Y Cristo nos dice, denle ustedes solución, denle solución, hagan que todos esos sectores tengan una luz, una esperanza, hagan que el reino ilumine, llegue a todas esas situaciones humanas y las transforme. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Milenio Noticias, informó Eduardo González.